Empezaba este siglo cuando un hombre Con la verdad del pueblo brotando de su pluma Recorría las fábricas, se filtraba en las minas Limpiando las pupilas, las pupilas de los hombres Que tantos golpes le impedían mirar su ancho futuro Se agitaba su sangre y nacía el sindicato Empezaba a vibrar la prensa obrera Surgían los partidos, los partidos de los pobres Así aprendía Juan con su rojo maestro A leer en los textos de su clase con su rojo maestro Empezaba este siglo cuando un hombre Enseñaba su norte al proletario Un hombre que sentimos aún entre las hoces y martillos Un hombre, un hombre como poco Luis Emilio Recavarre 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 Gracias.